Aloha gente, ¿cómo están? Salió el video hace un chingo de horas En la madrugada en verdad en mi país Como a las 2 de la mañana Bueno, y no pude verlo porque yo trabajo muy temprano Y ya cuando era en la 1 y algo yo estaba como No me quiero ir señor Stark Porque me estaba durmiendo, así que Efectivamente me quedé dormida Y desperté ya súper atrasada para ir al trabajo Así que ahora que llegué lo voy a ver ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, se parece a la silueta de Mina Pero tiene tatuajes, así que Cheyong Strategy Volumen 3 Eso lo habíamos visto en el teaser De hecho en estos teasers no mostraron casi nada Más allá del mismo trozo Partió Cheyong Cheyong Con rulos Están hablando de pasos, 1, 2 3 ¿Qué es blanca esta mujer? Cuatro ¿Cuántos pasos habrán? ¿Qué? ¿Qué? ¡Una de basura rosada! Me recuerda a una parte de una canción anterior de ellas Pero no sé cuál Cheyong La diosita en el coro Eso lo habíamos visto antes Lo de los cuchillitos Cheyong 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 ¿Qué pegajosa la parte de Momo? Cheyong Cheyong ¿Por qué me da la sensación de que tengo como una twice menos Pero en realidad sí son nueve Les confieso que no puedo leer la letra ¿Quién estaba al lado? Había alguien con un perro Pero no puedo ver tantas cosas al mismo tiempo Me distraigo Y tampoco puedo leer la letra y ver el video Esos giros, Minari, esos giros Cuiden a la niña Eso salía también en los videos que habían liberado Soy muy feliz Tenemos nuestros tres mix ahí En el coro Con la Chihui Chihui, Chonjón, Chihui, Nayeon ¿Qué cosa más? ¡La tía Megan! ¡La tía Megan! Ella habrá ido a grabar allá Porque pareciera que sí Que son como edificios de allá Tare loco, Lenby Es como que No suena tan como O sea No es muy parecido a las cosas que han sacado las twice anteriormente Por ejemplo No se parece ¡Mira esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Qué envidia, pinche mujer mamada! ¡Qué! ¿Vieron lo que llevo, no? ¿Lo vieron? Está pegajosa Está pegajosa Y ¿saben qué? No tiene esas líneas Como de notas súper altas Que suelen tener ellas Así como En Fancy Cuando Chihui se pega la Esa voz de Nayeon Me hizo un Esas notas altas ¿Se acuerdan que en Fancy Chihui se pega El grito así Y todo así como que le hacen memes Ya Trígido ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué buena la canción! O sea Creo Creo que Que me gustan más así como Del tipo Talk Pero aún así Se me hizo interesante El que hayan sacado una canción de este tipo Que suele ser como muy contrario A lo que siempre sacan ellas Más Un poquito más rosita creo Pero me gustó verlas en esta faceta Aparte que tenía partes bien pegajosas Como Creo que era la parte de Momo No estoy segura A ver Fue como un poco después de la tía Megan A ver Creo que era esta parte Eso es lo que yo había visto ¿Qué? La media cuerda que tiene dentro del auto Sí O era esta parte ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ustedes que me están viendo ¿Qué parte? Chille Necesito ver ¿Qué parte chille? O de escucharla de nuevo Porque yo sé Bueno Cuando la vuelvo a escuchar Voy a decir como Sí Esa es la parte que me deja Pum No me esperaba ¿Qué cantar a la Chihui? ¿En el coro? Nunca la ponen en el coro O la mayoría de veces Van a otras miembros Por ejemplo En What is Love Si lo hace Hablando del trabajo Miren la boca de la tía Megan En el trabajo Hoy alguien puso a A las Twice Y estaba sonando What is Love Y yo quedé como Como el meme del Pikachu El sticker Así como ¿Qué? ¿Quién está escuchando eso? No logré dar con la persona Pero Voy a escuchar el El álbum Pero Probablemente Mañana Eso Porque ya es tarde Y tengo que despertarme temprano Reflauta Así que nos vemos Quiero comentarios Quiero ver ¿Qué les gustó de aquí? ¿Qué parte no se esperaban? Y Ojalá que lleguen pronto Los discos Porque Yo creo que voy a adelantar la peli Voy a dejar el cartón cortado Con el papel globito Para ya Simplemente después Llegar y volver Y Chao Así que eso Nos vemos En alguna próxima ocasión Tal vez en el unboxing De los Misamos Yo creo que sí Así que eso Bye bye